El plástico en nuestras casas es muy importante, pero como yo te decía anteriormente, si sabemos que desde la comuna, desde el municipio o la junta de gobierno, quien sea, se le va a dar un fin a ese material en una planta de valoración de residuos o si nosotros conocemos algún recuperador informal, podemos tranquilamente separar los residuos en nuestras casas y entregárselos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en lo que es la gestión integral de los residuos no hay un ABC, no se empieza de un ABC, se puede empezar tranquilamente desde una Z hacia atrás o en el medio. Siempre y cuando nosotros seamos responsables con el residuo que generamos, que lo separemos, que sepamos que ese residuo va a volver a ingresar como materia prima a la industria, no importa cómo lo hagamos, ya sea entregándolo a la municipalidad, a la junta de gobierno o a un recuperador informal, va a estar perfectamente hecho. ¿Y qué hacemos con el Tetra Pak y qué hacemos con la bolsa camiseta? Bueno, el Tetra Pak en este momento, si bien es un material que es 100% reciclable, en este momento, por una cuestión de mercado, no se lo está recuperando. El Tetra Pak tiene aluminio, tiene cartón y tiene plástico. Este material es reciclable, pero en este momento no tiene salida comercial y las plantas de valoración o los acopiadores por ahí lo están guardando para especulando posiblemente qué camino pueda llegar a tomar. Estas cuestiones son bastante importantes porque si bien nosotros tenemos o queremos tener una conciencia ambiental, ser responsables con los residuos que generamos, si en el comercio no tiene una salida, si esto no tiene una salida comercial, un valor económico, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no va a tener importancia porque nadie lo va a querer o comprar o nadie lo va a querer utilizar. No es una cuestión menor. Con las bolsitas camiseta, con todas las bolsitas plásticas pasa algo parecido. Siempre el comercio de esos elementos es muy fluctuante. Hay empresas que por ahí las compran de manera periódica o por ahí de manera muy esporádica y hay veces que se corta esa comercialización. Entonces por ahí quienes compran y venden residuos recuperados también muchas veces fluctúa. A veces compran la bolsita camiseta, a veces no lo hacen. Uno de los requerimientos generalmente con estos materiales es que sean bolsas lavadas. Entonces muchas de estas cooperativas o corralones que compran y venden residuos no tienen lavadoras o no quieren gastar en eso. Entonces en este momento la bolsita camiseta, por ejemplo, no tiene una salida comercial y por lo general va a la disposición final. Bien, pero le produce un daño al medio ambiente notable, ¿no? Todo residuo que no es correctamente dispuesto genera un daño enorme al ambiente en general. Hoy en la actualidad es uno de los graves problemas a nivel mundial, la gran generación de residuos que muchos países todavía, así como hay muchos países que han avanzado en su gestión y en su recuperación, en su tratamiento, hay otros que no lo han hecho. El residuo requiere de grandes inversiones y cualquier residuo mal dispuesto termina generando un perjuicio enorme a la naturaleza, ya sea un bosque nativo, un río, un cuerpo de agua, lo que sea. Los residuos cuando quedan a la intemperie son terriblemente dañinos. Por eso es muy importante que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia y no pensemos que el problema mío como ciudadano termina cuando yo saco la bolsita, ¿no es cierto? Porque recién ahí empieza el problema, ¿sí? El problema empieza cuando yo saco la bolsita y a dónde va a parar ese residuo, ¿sí? Si yo soy responsable, por ejemplo, con mi materia orgánica hago un compost domiciliario, con los materiales reciclables yo los separo y los entrego en algún lugar donde sé que se le va a dar un valor comercial, donde vuelve a la industria, esa persona, esa familia, esa empresa no genera un problema, todo lo contrario, está generando una solución. Sí, sí, ser responsable con la basura que generamos, pensar a dónde va a parar, tratar de comprometernos un poco más con este tema, con esta problemática, si no sabemos averiguar, investigar, preguntar, pero sobre todo sumarse, ¿no es cierto?, a lo que hoy en día se le denomina economía circular, que es esto, de tratar de que los elementos que yo utilicé de alguna forma vuelvan a la industria para ser recuperados, reciclados y evitar que termine siendo un daño a nuestro ambiente.